Buenas noches, ¿cómo están? A ver, esa mano arriba. Muchísimas gracias por estar aquí este lunes. El lunes es bueno porque empieza uno... ¡Ay, mamá! El lunes es bueno porque empieza uno la semana que está en el baile. ¿Irían dispuestos a cantar esta noche? ¿Le van a bailar mucho? ¿Y también van a bailar? ¿Se van a parar en sus lugares para bailar? Sí, dos, tres, que no me dice esto porque sonó mis oídos a más, ¿no? Me enojó y me sale en un día real. Yo no soy como Paquita que nada más dice en YouTube. Bueno, gracias. Me da mucho gusto, de verdad, muchas gracias por estar aquí esta noche. La siguiente canción se la vamos a alejar. Nosotras las mujeres, porque así somos los lunes, problemas de casinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!